Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo sacar foto con temporizador en Oppo A38. Al principio abrimos la aplicación de cámara y tras eso tenemos que deslizar el dedo hacia abajo, desde aquí. Y después de eso vamos a ver una lista cortita con estas tres opciones. Y aquí tenemos el temporizador y tenemos la posibilidad de seleccionar entre no temporizador, temporizador que va a funcionar detrás de 3 segundos y después de 10 segundos. Pues vamos a comprobar cómo funciona después de 3 segundos, podemos salir de aquí y vamos a sacar una foto. Vale, podemos ver que funcionó y si queremos desactivar esta opción tenemos que simplemente volver aquí y tenemos que dejarlo así en apagado. Y ahora podemos ver que sacamos fotos sin esperar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.